Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar los arpegios que a mi parecer son los más sencillos en guitarra al menos los que yo me aprendí primero porque me costaron mucho menos que el resto así que bueno, espero que os sirva muchísimo, podéis tocarlo con cualquiera de los acordes que te sabes ahora mismo podéis coger ese acorde y tocar cualquiera de los arpegios que te voy a enseñar en este tutorial así que bueno, siempre un me gusta ayuda mucho, por aquí tienes mi Instagram por si quieres saber un poco más de mí y si mucho más comenzamos con este tutorial Bueno, el primer punteo o arpegio que vamos a aprender sería uno muy sencillo que se utiliza en muchas de las canciones que conocemos Únicamente vamos a hacer quinta, cuarta, tercera y segunda cuerda todo hacia abajo quinta, cuarta, tercera y segunda lo hacemos una vez por cada acorde en este caso usamos el acorde de mi menor de do mayor de sol mayor y de re mayor quinta, cuarta, tercera, segunda hay una forma diferente de hacer este punteo y todos los que vamos a aprender y es aplicando los bajos en las distintas cuerdas para que se pronuncien un poco más por ejemplo, en mi menor el bajo sería la quinta quinta, cuarta, tercera y segunda en do mayor igual, quinta, cuarta, tercera y segunda pero por ejemplo en sol mayor podríamos dar el bajo en la sexta sexta, cuarta, tercera, segunda se hace lo mismo pero en vez de la quinta en la cuarta y en re mayor podríamos darlo en la cuarta cuarta, tercera, segunda y por lo tanto primera cuarta, tercera, segunda, primera pero por lo general si no te quieres complicar mucho y eres principiante con hacer quinta, cuarta, tercera y segunda con todos los acordes puedes hacerlo de maravilla ahora que sabemos este vamos a pasar al siguiente punteo que sonaría de la siguiente forma vamos a hacer una cosa muy sencilla quinta, cuarta, tercera, segunda y ahora tercera y cuarta quedaría así mi menor, do mayor puedes hacer como antes, en sol mayor puedes hacer el bajo en la sexta o si no quieres puedes hacerlo en la quinta sexta, cuarta, tercera, segunda, tercera y cuarta y en re mayor puedes hacer lo mismo, puedes empezar en la cuarta cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera o puedes hacerlo también en la quinta quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta ahora pasamos al siguiente punteo que se haría de la siguiente forma como habéis visto es muy sencillo colocamos por ejemplo mi menor pero puede ser cualquier acorde y hacemos quinta, cuarta, segunda, tercera y repetimos quinta, cuarta, segunda, tercera lo mismo con otro acorde por ejemplo do mayor quinta, cuarta, segunda, tercera y repetimos lo mismo con sol mayor pero podemos hacer el bajo en la sexta y con re mayor igual pero podemos empezar en la cuarta o en la quinta lo que queramos cuarta, tercera, primera, segunda cuarta, tercera, primera, segunda o bien quinta, cuarta, segunda, tercera quinta, cuarta, segunda, tercera este sería otro punteo muy utilizado por muchos compositores en la guitarra y el último punteo es el más rápido pero no por ello el más complicado a mi me gusta mucho sonaría de la siguiente forma como habéis podido ver colocamos mi menor por ejemplo y hacemos quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta y volvemos a repetir quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta quedaría así y esto lo hacemos por todos los acordes do mayor por ejemplo sol mayor podemos hacer el bajo en la sexta o en la quinta y re mayor o en la quinta o en la cuarta y con re mayor si lo queréis hacer la cuarta lo digo sería cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera y repetimos cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera y hasta aquí estos cuatro arpegios o punteo de forma muy muy sencilla y bueno hasta aquí este vídeo como siempre digo espero que te haya gustado muchísimo y espero que te haya servido de algo ya sabes que si es así un me gusta siempre ayuda mucho y sin mucho más nos vemos en el próximo vídeo así que un beso y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!